Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. Mientras lavaba copas en una pizzería, Gustavo Vallas escuchaba por radio una pelea de Nicolino y supo desde ese momento que su destino era ser boxeador. Recorrió el camino del boxeo junto a dos grandes maestros, Alcides Rivera y Paco Bermúdez. Su estilo depurado y sus desplazamientos armoniosos y prolijos lo convirtieron en el boxeador preferido de los aficionados en la década del 80. Ganó 105 peleas y un total de 120 y se mantuvo invicto en sus primeros 54 combates consagrándose campeón del mundo de la flamante categoría Super Mosca en esta condición. Los resultados no lo acompañaron cuando intentó recuperar la corona mundial dos veces ante Giro Watanabe y Sugar Baby Rojas. Fuera del boxeo, su batalla más dura se la ganó la vida, volviendo del infierno de las drogas y el alcohol y siendo hoy un referente y ejemplo de superación. ¡Gracias!